Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de la darbucas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo